...que no es mío, para irse a El Salvador... ¡Vámonos pues! ¡Tres de porzón! ¡En más! ¡Mando al tres de porzón pues! ¡Me grita el cielo! Están construyendo la... ¡Pase! ¿No quiere salir? ¿Para cómo no la vamos a sacar? ¿Cómo se llama? ¡Buen! La vamos a entrevistar, ¡que le da bien! ¡Buen, que le bendiga! Están construyendo la Biblioteca Nacional, miren. Va a quedar súper súper chida. ¡Vámonos mi cielo! ¡Vámonos! Tengo que ir al back. Papi, apúrate.